Ya, muchas gracias de... 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 ... por tanto, que se tiene más para... ... de... 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 ... pero yo he trabajado con su... ... yo estoy pidiendo permiso, por eso yo le dije a tu mamá ... medio día me está dando permiso y voy a traer ... la máquina, porque la máquina yo tengo que alquilarle ... el dinero... ... por eso yo he traído ... mi máquina, que ahí está la máquina de soldar, ahorita ... yo he traído los moris, porque yo tengo que dar al acabado ... yo no le estoy mentiéndolo, pues ahora si le mentiéndolo yo no le traería ... nada, pero ahora no hay nadie ... está acá... ... 3-0 ... está en su casa... ... él está ahí... ... 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 ¿Qué juegos esto? ¿Ah? ¿Qué juegos? ¿Mancho? ¿Qué juegos? ¿Qué tira? ¿Dice un número? ¿Qué apuesto? ¿O el nombre de la persona? Tiene que recorrer la bola Tiene que dar un tinto Que está más cerca ya, pues, de más ¿Ya ve? Ya tiene que ver la forma de que está más cerca Ya ¿No puede? ¡No! ¡Tira la pared! ¡Tira la pared! ¡A la pared tiene que ser rosa! Ya ¡No puede ser! ¡No puede ser,amente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!